De éxito se puede calificar la organización de visitas guiadas teatralizadas celebradas por primera vez durante estas ferias de Tafaya. Estas acogieron a numeroso público que se quiso sumar a la actividad para conocer de cerca la historia y sus personajes. El programa de ferias de este año ha traído varias novedades, entre ellas las visitas guiadas teatralizadas por los rincones más emblemáticos del casco histórico de Tafaya a través de la vida de las personas que en un momento u otro de la historia habitaron y recorrieron la ciudad. Tanto en la jornada del sábado como en la del domingo, el público asistente ha sido muy numeroso y pudo disfrutar y descubrir con un toque de humor y teatro los secretos de la historia de Tafaya. La idea surge hablando con el Ayuntamiento de Tafaya, con la Concejalía de Turismo, para dinamizar un poco las visitas a Tafaya, descubrir un poco el patrimonio de una forma diferente y que fuera atractivo tanto para los propios habitantes de Tafaya como para los turistas. Hemos elegido cuatro personajes que pueden explicar la historia de Tafaya a lo largo de toda su historia, desde los orígenes hasta la actualidad. Entonces los personajes son Gloria la Gitana, Túbal, María del Villar Berruezo y un cantero que ayudó a construir, o uno de los que construyó, el Palacio de Tafaya. Entonces, bueno, un poco los hemos elegido y han ido creciendo. Esta actividad se ha promovido desde la Concejalía de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Tafaya, mientras que la visita ha sido diseñada por la empresa Guiarte Servicios Turísticos y el actor Pablo del Mundillo, que además interpretó a alguno de los personajes junto a la actriz navarra Marta Juaniz.